El 2018 fue un año positivo para el hockey tulueño, pues el club en gala logró destacarse en varias competencias departamentales y nacionales, además de clasificar a deportistas a la selección Valle y preseleccionar a la selección Colombia. El balance positivo se vio reflejado en todas las categorías del hockey tulueño, así lo ve a conocer Mario Herrera, el entrenador de esta disciplina deportiva. Satisfactorio totalmente, lo que se había planeado desde el inicio del año, pues todo se cumplió en un 90%, tuvimos algunas dificultades pero todo lo normal. Se logró ir a todos los juegos departamentales, se logró ir a un nacional, se logró que tres deportistas fueran al proceso de selección Colombia en Damas, dos deportistas en selección Colombia juvenil, se logró ir al proceso de selección Valle, se logró que en este proceso se quedaran también deportistas en representación de Tulua y se ganó el departamental en la SU-15. Estamos muy contentos porque el trabajo se vio desde enero y ya a hoy diciembre estamos culminando en un buen proceso. Después de este buen año para el hockey, son muchas las aspiraciones para el 2019. Vamos a aspirar a que los que vienen en masificación puedan ir a un torneo nacional, es el pensado de nosotros y pues con la administración se está hablando con la directora del INDER, Carlos René, que ella está totalmente el apoyo para nosotros y bueno, agradecer totalmente a los papás, a la comunidad en general y a nuestra directora que ha estado pendiente de lo que ha pasado con el hockey. De aquí en adelante pues vienen ya los procesos para el mundial y para otra vez para lo de selección Valle que arrancamos el plan de trabajo desde enero, nosotros descansamos un mes y volvemos a arrancar con todas las pilas para volver a hacer un buen año el 2019. Gracias por ver el video.